Hola, muy buenas. Aquí estamos en un Monster Bash Game. Y al parecer nos están destrozando. O sea, hemos dado un hit 44-1, así. Esto es muy fire, muy balance. ¿Qué pasa, compañera? ¿Necesitas que hablemos o algo? Bueno, vamos a intentar remontar. La intención es remontar esto. Vamos, vamos, corre, 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 corre. Tiene críticos, tiene críticos, tiene críticos, tiene críticos. ¡Qué grande! Me lo he cargado. Vamos. Vamos. ¡Ostras! Me ha destrozado un Pyro. Bueno, 68 de ping. Es aceptable, es aceptable. Y no hay Pyros. ¡Madre mía, nos lo han quitado todos! Y nuestro equipo está muerto. Va, tío, que hay que ayudar a esta gente. ¡Señor! ¿Usted puede mirar lo que está haciendo? No, le da bastante igual. No podemos ver. Coge de eso. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡Qué grande, qué grande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Espera, compadre! ¡Ojo, aquí es que va a salir con críticos! Voy detrás de él. El tío se está esperando aquí, eh. No. ¿Tendré suficiente lag? A ver, vamos a esperarnos. ¡Eh! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Que está abierto, que está abierto! ¡Y yo tengo tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tos para adentro! ¡No! ¡Jolín, tío! ¡70! ¿Y a cuánto es? ¡88! ¡Hasta 88! ¡Tío! ¡Spicy siendo fiel. ¡Qué guay! ¡Spicy hizo! Tío, pensó que tengo un high tower, loco. No, esto. Estamos poniendo aquí un trope de tryhards. Vale. Me lleva uno. Vale. Vale. Por favor, ¿algún tipo de healing? No. Vale, vale, vale. Ahí hay una potion. Una spell. Vamos a por ella. Vamos, vamos. Remontamos, remontamos, remontamos. Vamos, qué buena, qué buena. ¡Qué grande, tío! Grandioso. ¿Pero te tenemos? No tenemos. Son míos, son míos, son míos, son míos. Bueno, qué buena remontada, señores. Vale, lo tiene. Me voy. Adiós. Hostia, tío. Hostia, tío. O sea, me venía aquí con el demo. Vamos a seguir de pyro. No, vamos a descaudar. Y vamos a coger el machetazo. Pero, cistí no. Cistí, ¿eh? O sea, súper spooky. Mira, mira. Uf, qué spooky, ¿eh? Es muy spooky. ¿Qué hace este señor? Please, 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 please. Vamos, que se puede remontar, ¿eh, chavales? ¿Qué haces? De verdad, hay como 50 tontos ahí. Estoy haciendo el monger, tío. Ojo, ¿eh? Tío, ¿cómo sigue vivo? ¿Cómo es posible? ¿Sigue vivo aún? Ojo. Bastante gay, la verdad. Grande, grande, grande. Te tengo que proteger, hermano. Vamos, 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 vamos. Te protejo, hermano. No te tires, ni siquiera. Vale, buena, buena, buena. Eh, me dispara alguien. Algún ser del averno. Ahora corre, ¿no, desgraciado? Mira si corres ahora, crack. Espérate, necesito algún spell o algo para destrozarle. Me cago la leche. También tiene huevo en la cosa. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras, tío! ¿Dónde está la spell, la spell, la spell? ¡Curri, quisa! ¡Joder! ¡Me toca a mí la basura! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡No le ha dado a nadie! ¡Eh! ¡Eh! Vale, he fallado. Por favor, que el Demoman empiece a apuntar. ¡Venga! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡A scorear, a scorear! Hay un Spice, chavales. ¡Hemos ganado! ¡Vaya remontada, señores! ¡Quina remontada, nois! ¡Quina remontada! ¡No le ha dado a nada! ¡Vaya remontada, sí! Y yo no he hecho casi nada, realmente. Bueno, 17-6. No está mal. Tampoco está bien. Tampoco está mal. Vamos aquí con el... ¡Lo ha dado Spooky! ¡Uy! Se ha cortado la música. ¡Vamos, vamos! ¡Dejadlo de Conga! Y el Spice este de... ¡FK este! ¡Ah, vale! ¡Tenemos un médico! ¡Tenemos un médico! ¡Ha sido más rápido, ¿no? ¡Pero no vas a ser más fuerte! ¡Vale, soy el primero ya! ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! ¡Vale, vale! ¡Se aguanta, se aguanta! ¡Hola! ¡Es invencible este señor! Bueno, ese está muerto. ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡I'm dead! ¿Ese es nuestro? ¿Ese es... ¿Tuyo? ¡Bella, tío! ¡Venga, gracias! ¡Han abierto ya el mapa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tío! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! Lo he visto venir así directo a mis pies ahí. La verdad es que el machetazo no me parece un buen... Una buena apuesta, pero bueno. Vamos a quedarnos con el machetazo. ¿Cuántas kills? 700. Vamos a usarlo más, va. Es que tío... Estoy usando nada. Vamos con el machetazo. De primeras. Vamos a hacer el combo de... Guantazo en la cara. Y luego pues... Rematamos con la coqueta. ¡Vamos, eh! ¿Esto hay esto? Yo no sabía de esto, eh. ¡Eh, eh, eh! Vale, lo matamos. ¡Señor! ¡Desaparezca del mapa! Espérate que hay que... Hay que escorear. ¡Muere! Pinche pendejo. ¡Ah, grande! Voy a morir. Puede que no muera, puede que no muera, puede que no muera. ¿Me están disparando? Creo que sí. Efectivamente me están disparando. No sé quién. No sé dónde están los botiquines. No sé dónde está nada. ¿Es el nuestro? Creo que sí. Sí. No sé qué está pasando, pero ahora les están pegando... Semejante paliza. La gente muere sin saber por qué. Nosotros somos rojos. Vamos al spam azul. Aquí está. Agradablemente aquí. Hola. Tío. ¡Ah, ayuda! Tío, que este es un spam, loco. Será que no se ve, macho. ¡Vamos! ¿Yo cuántos tengo? ¿Llego 20? Ah, vale, vale. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Pues nada. Vaya paliza. Ahora 92. Carga, carga. A tu casa. Nadie me va a ayudar. Sí que me va a ayudar. ¡Ostras! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío, eh! ¡Loco! ¡No, críticos! ¡Qué buena! Yo creo que voy a ir para abajo. Voy a coger críticos y esas cosas. A ver qué sale. ¿Vale? Sale la muerte porque... No me va a dar tiempo a llegar. A no ser que haga... ¡Uf! ¡Uf! Más justo que... Que justo, eh. ¡Pow! 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 ¡Que te muera! ¡Ostras! Llego a la estratosfera, tío. ¡Pow! ¡Pow! ¡Vale! ¡Pow! 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 ¡Metío! ¡Esto lo tenían que arreglar! ¡Nosotros no jugamos al objetivo! ¡Nosotros matamos a ti! Tranquilo, compadre. ¡Ah, genial! ¡Tío, los Demonites! ¡Qué guay! ¡Qué divertido este video de juego! ¡Aquí le he dado, tío! ¡Tío, tío! ¡Aquí le he dado, tío! ¡Bueno, yo me tengo que ir, eh! ¡Venga, a tu casa, pringado! ¡Qué! ¡Ostras! ¡Nos ha quiqueado el servidor! ¡Venga, vamos! ¡Venga, crack! ¡Venga, crack! ¡Esto es cuanta peña, ¿no? ¡Oh, oh! ¡No me gusta eso! ¡Ostras! ¡Le he tirado al muro, tío! ¡Qué bueno soy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡No me gusta que el Scout puede ir por cualquier lado! Tengo dos, pues escoreamos dos. ¡Pim, pam, pum! ¡Vaya paliza le estamos dando! ¡Venga, uno más! ¡Vamos a seguir matando, gente! ¡Que no quede nadie! ¡Que no quede nadie, dicho! ¡Que no quede nadie! ¡Que no quede nadie, bruh! ¡Ese se ha tirado para abajo! ¡Se cree que va a escapar este pringado! ¡Se ha caído! ¡Va, la verdad, ha sido muy, muy difícil, bueno! ¡Va, la verdad! ¡Va, la verdad, ha sido muy difícil! ¡Blá political Brasil!